Ok, vamos a ver esto porque me han etiquetado Parte 7 Chocoblox Este es verdad No está disponible, chicos Ese es verdad Ese es de Evelyn Y es verdad, vale 50 Robux Se la gané a Evelyn Todo, todo es por la cara Todo es por la cara En total el avatar de Chocoblox cuesta 120,115 Robux Parte 8